Ok, muy buenos días chicos, vamos a iniciar todos ubicando las manos de nuestro Padre Celestial. Ubicamos todos en las manos de él para que sea el que nos guíe, nos direcciones. Voy a pedir que el día de hoy me ayuden con las intenciones, creo que tenemos tres intenciones. Me va a ayudar una Zavala leyendo la primera, Milka la segunda y Gary Bravo la tercera. Ok, vamos a iniciar. Muy bien, oración de la mañana. Hoy día, para empezar nuestro día ubicándonos todos en las manos de nuestro Padre Celestial, dice Dios va conmigo. Obvio, él siempre está en todo momento, en cada paso, constantemente al lado suyo. Guía cada uno de nuestros pasos, nuestro accionar. Recordemos que nos encontramos en el mes de nuestra Madre Santísima, el mes de mayo, a la vez también es el mes del Santo Rosario. Para poder realzar esas advocaciones que tuvo la Virgen. De manera especial, hoy día celebramos a la Virgen en una de sus advocaciones, en una de las primeras apariciones como la Virgen de Fátima. Hay incluso la cancioncita del 13 de mayo de la Virgen de Fátima. Hoy día recordamos esa primera aparición. Vamos a iniciar pues nuestra mañana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a realizar esta oración por las siguientes intenciones. El día de hoy ofrecemos nuestras oraciones por las siguientes intenciones. Para que Dios bendiga a todas las madres de familia, dándoles salud y bienestar. Para que Dios tenga misericordia de todo el mundo ahora que seguimos enfrentando la pandemia de COVID-19. Por todos los que están asustados, desanimados y tentados a la desesperación. Para que tomen la mando de la Santísima Madre y crezcan en la fe, confianza y paz interior de Cristo en sus corazones. Creo que las leyó todas, ¿o no? Ok, gracias a los demás que estaban predispuestos. Recordemos que el día de hoy pues tenemos la Inmaculada Corazón de María en su meditación del día de hoy. Con una flor en el 13 de mayo, regalándole esas flores, ese detalle a ella por cada uno de sus servicios prestados. Y sobre todo por la guía constante que significa para nosotros. Les decía yo que recordamos la primera aparición de nuestra Virgen de Fátima. El Poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Lucas 1, 49. Nos anonadamos frente a la excelsa Madre de Dios, habiéndola recibido para nosotros del mismo Señor. Ella se sigue presentando como Madre amorosa, buscando a sus hijos perdidos, alejados, confundidos, para bañarlos en su río de santidad. A la que Dios nos llevará si lo seguimos. Cambiemos así nuestro pobre corazón por el Inmaculado Corazón de María, para hacer a su semejanza, a su servicio, a su amor, a su entrega, a esa devoción que ella siempre tuvo. Esa predisposición que jamás renegó de aquello que se le asignaron. Queremos hoy brindarle esta oración a nuestra Madre Santísima diciendo, Oh María, que nos regalaste en cobarde y día, un corazón inmaculado. Enseñanos los secretos que en él escondes, para que conociéndolos podamos imitarlos y cabizbajos pidamos perdón por lo poco que nos parecemos a vos. Haznos pequeños para que veamos el cielo. Amén. El día de hoy, yo creo pues que una de las grandes cosas que recordamos es esa constante entrega y servicio de ella, y pues esa aparición que le realizó a los niños, ¿verdad? Vamos a realizar esta oración que dice, Oh Dios, yo creo, espero, adoro, os amo, y os pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, alma, sangre y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra, en la gestión de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con el que el mismo es ofendido, y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y por la intersección del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de todos los pecadores. Amén. Recordemos que este servicio que dio ella, pues fue siempre de corazón, por eso nos invita a nosotros seguir esos pasos, y sobre todo ese corazón de nosotros, pues, sea un corazón de servicio y de entrega a los demás. Inmaculado Corazón de María, florecilla para este día, renovemos nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María. Mi ser se encomienda a ella. Vamos a terminar esta oración, pues, ubicándonos todos en las manos de nuestro Padre Celestial, mediante la oración que nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre Santísima le regalamos esa flor, diciendo, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Consagro mi día a ella, diciendo, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos como buena madre, dame tu santa bendición, que yo la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, chicos, muchas gracias por participar de la oración. Vamos a pasar a nuestra asistencia del día de hoy. Amén. Amén. Un momentito, por favor, me esperen un momentito que se me abra la cuenta. Gracias. 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 Estamos jueves, ¿verdad? ¿Por qué este horario no está mal esto? Álvarez Arellano. Presente. Presente. Ayobi. Presente. Esperenme un segundito, chicos. Mil disculpas. Esperenme un segundito. Gracias. 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 Ya, ok. Álvarez, siempre que el nombre no está, que no permanece aquí. ¿Me pertenece a su salón o no? ¿Me pertenece a su salón o no? Ah, ya, 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 ya. Fue el estudiante que el otro día mandaron a... Ya, ya, ya. Ya me acordé quién es. Este... Baragona. Presente. Eh, Barreto. Presente, Miss. Bravo. ¿Se me escucha? Sí, Emiliano. Presente. Carriel. La de Segurita. Chamorro. Presente. Chuyogalli. Cornejo. Fajardo. Presente. Presente. Guerrero. 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 Hidalgo. Presente. Moreira. Moreira. Presente. Presente. Ah, ok, Moreira, ya te vi. Ojedis. 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 Oj, Ojedis. Aquí vamos a tener inconveniente con Ojedis. Pacheco. Presente. Paredes. Presente. Pilay. Presente. Pionce. Presente. Presente. Guerrero. Ya. Ojedis no está, ¿no? Riera. Presente. Rodríguez. Presente. Rodríguez, Julio. Presente. Juárez. Presente. Verliz, Vera. Presente. Yulam. Presente. Zavala. Presente. Emiliano. Emiliano, ¿quién me dice qué nombre, qué apellido? Perdón. Sí, ya la nombré. Ok. Continuamos, chicos, entonces. Esto de aquí tiene que corregir el décimo. Perfecto. Vamos a trabajar plan lector. Si bien ustedes saben, plan lector, como su nombre lo dice, pues, análisis de ciertas lecturas, ciertas definiciones, ciertos conceptos que también se toman en consideración dentro de esta parte. ¿Cómo expresar esa idea, ese mensaje que yo quiero transmitir de una manera efectiva? ¿Cómo responder de una correcta manera, con coherencia y cohesión según el tema que se plantee, verdad? Por decir, no es que yo le diga a usted cuál es la idea principal y usted me dice, bueno, son los personajes que están en la lectura. ¿Qué tiene que ver los personajes con la idea principal? Sí. Es saber analizar e interpretar qué respuesta se está planteando para que usted pueda contestar de manera correcta y efectiva. Vamos a realizar un pequeño repaso en cuanto al plan lector con el análisis de unas lecturas. Vamos a ir leyendo, vamos a ir resolviendo preguntas, y luego, pues, las subimos de manera determinada a nuestra plataforma. Aquí sí generé la asignación del día de ayer, ¿no? ¿O no? En cuanto a lectura. Perdón, en cuanto al lenguaje. Sí, Miss. Sí, ok, gracias, Milka. Bueno, de antemano, si alguien me estuvo escribiendo el día de ayer, mil disculpas, no tenía dispositivo para poder contestar. Es más, sigo sin dispositivo, tuve que instalar algo en la computadora, pero, bueno, cualquier inquietud, ya saben, la pueden realizar aquí en clase, ¿ok? Vamos a compartir nuestro refuerzo de plan lector. Muy bien, estar atentos a la lectura. Vamos a realizar el análisis y la interpretación de esos textos, resolución de preguntas, y, pues, sobre todo, a calificar un poco, valorar un poco su desempeño, su lectura, su desenvolvimiento. Así que les pido que, por favor, continúen conmigo la lectura, ya que en un momento yo me detendré y nombraré a alguno de ustedes, y ustedes tienen que continuar automáticamente con esta lectura, ¿sí? No me va a decir, madre, Miss. No, ya continúa automáticamente con la lectura. Vamos a ver. Un ratito, decimos. Ok, vamos a ver, dice. Tenemos el primer viaje de Colón. Vamos a hacerle un poquito más amplio esto. Creo que ahí. Colón se trasladó al puerto de Palos, donde días antes había comprado tres carabetas, la Santa María, la Pinta y la Niña. Reunió hombres y víveres y al fin inició su viaje el 3 de agosto de 1492. Durante la travesía larga y penosa, se produjeron algunos incidentes que hubieran podido desbaratar la... la empresa. Pero pese a todo, la firme voluntad de Colón y de quienes más resueltamente lo secundaban, trajo el premio merecido por aquel intrépido grupo de navegantes. Continuamos con Valeria. Valeria Rodríguez. Valeria Rodríguez. ¿Me confirman si visualizan bien o lo ampliamos un poquito más, Valeria? Sí se ve bien. Perdón, es que no lo escuché bien. ¿Hasta dónde le he ido? Navegantes. A los 70 días de haber salido de Palos, esto es el 12 de octubre de 1492. Rodrigo de Triana, marinero de la niña, gritó, tierra. Y al anunciar lo que veía, no se equivocó. Pues has de saber que varias veces en días anteriores, otras habían gritado lo mismo. Y el anuncio resultó falso. Gracias. Continuemos, Clovis, por favor. Clovis. 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 Ya, ahí. Lo que Rodrigo de Tiana había visto, aquí sí, sigue. Esto según se aclararía después, era una isla que los indígenas llamaban Uana. 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 Los marineros le denominaban Isla de San Salvador y fue la primera tierra del Nuevo Mundo que ellos pisaron. Luego cayó, descubrieron las islas que hoy conocemos con el nombre de Cuba y poco después ya cerca del final de su viaje, el 5 de diciembre de 1492, después de la isla Santo Domingo a la que llamaron la Española. La Española. Gracias. Conforme a los mapas de que disponían, Colón imaginaba estar en otras, en las costas de Asia. Y con esa creencia exploró otras islas y decidió volver a España para dar a los reyes cuenta del descubrimiento. ¿Sí? Me ve, puedo ver por ahí que hay que practicar mucho la lectura. ¿Sí? Vamos a resolver las preguntas. Vamos a copiarlas para irlas resolviendo. Por favor, vamos. Copie, usted póngale ahí el nombre de la lectura, ponga la fecha de hoy, actividad de plan lector, póngale el nombre de la lectura, el primer viaje de Colón, y vamos a responder las preguntas. Si se cierra nuestra sesión, nos volvemos a conectar en el Zoom directamente, por favor. Gracias. 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 Gracias.